Bueno, ante todo un saludo a ti estimado emprendedor que me escucha, estimado emprendedor o emprendedora según sea el caso, de verdad que para mi es un placer grabar este video para ti y la razón por la que estoy grabando este video es porque muchas personas me dicen si será posible que con Build My Income Daily podamos generar tanto dinero en nuestra cuenta de Paypal muchas personas me dicen, bueno esto es una foto real o es una foto que buscaste en otro sitio y nada, les cuento que esta es una foto real de mi cuenta de Paypal y ahorita se lo voy a demostrar estoy ganando buenas comisiones de 100 dólares cada día con Build My Income Daily y realmente es algo que tu también puedes hacer pero primero que todo les voy a explicar que es lo que es Build My Income Daily Build My Income Daily es una compañía que se dedica principalmente a lo que es la prestación de servicios de software para automatizar todo lo que es la publicidad en internet no importa el negocio que tu estés realizando, estamos de acuerdo que tu negocio necesita tráfico tu necesitas atraer a miles de personas a tu negocio para así hacer crecer tu negocio bueno, de eso se trata Build My Income Daily no importa el negocio que tu estés haciendo, no importa si es un multinivel no importa si es un negocio de ventas directas, tu necesitas clientes y socios para eso es Build My Income Daily ellos te dan una serie de herramientas para uso online como son páginas de captura, recursos para generar tráfico te dan autoresponder, banners, sistemas automatizados que funcionan en piloto automático un autoresponder con 38 plantillas profesionales, email marketing y una serie de cosas que tu vas a necesitar para implementar tu negocio pero lo más importante es que ellos te dan 3 software y esos software son el posteador en Facebook, un posteador en lo que es tablones en internet si, tablones electrónicos en internet y un programa para mandar mensajes masivos ok, esos 3 software están diseñados para generar tráfico masivo a tu oportunidad ok, y lo interesante de esto es que esos 3 software lo puedes obtener a un precio ridículo de 119 dólares con 99 centavos estamos hablando de 120 dólares una sola vez en la vida una sola vez en la vida, 119 dólares con 99 centavos y ahora de manera muy rápida porque tampoco quiero extender mucho el video quiero hablarles del software que más me gusta el que más uso es el posteador en Facebook es algo increíble, aquí lo vamos a ver funcionando aquí está, este posteador en Facebook es algo increíble ahora mismo lo tengo trabajando para postear en 332 grupos diferentes de Facebook ya va por 141 yo siempre le hago una cuenta a las personas si tienes un negocio y quieres publicarte en Facebook imagínate si estás en 300 grupos, 332 como es mi caso ¿cuánto te llevaría a hacerlo? supongamos que tú eres una persona rápida que te tome un minuto postear en un grupo estamos hablando de 332 grupos entre 60 que lleva una hora estamos hablando que te llevaría 5 horas y media postear en 332 grupos es algo que realmente me ayuda mucho a invertir mi tiempo en otras cosas que me ayudan a crecer el negocio como ves el software automáticamente va poniendo los posts de una manera automática el coge la foto, coge el comentario y lo publica en el grupo de Facebook lo interesante que tiene es que el mismo software te va agregando a otros grupos cuando yo compré este software estaba solamente en 60 grupos y hoy 10 días después de haber echado a andar esta herramienta magnífica a mi favor pues ya estoy en 332 grupos ¿en cuántos grupos voy a estar de aquí a un mes? bueno quizás en mil grupos, no sé pero es increíble como cada día estoy en nuevos grupos por lo tanto cada día mis negocios se conocen más en internet ok ahora mismo quiero que vean como el software va a postear aquí dice faltan 5, 4, 3, 2 segundos para que inicie otro posting ahí va cambió de grupo como ustedes ven cambió de grupo miren mi cursor aquí arriba dando vuelta ok el software lo hace todo ahí va va a poner la foto está subiendo la foto ok ya puso la foto ahora mismo pone el comentario todo es en piloto automático ese tiempo usted lo dedica a otras cosas y automáticamente si pueden ver aquí ya está el post ahí ya está mi anuncio publicado en ese grupo de Facebook y así el software sigue trabajando solo imagínate que capacidad o que tráfico te puede generar este robot que tiene capacidad para postear hasta en 6.000 grupos diferentes de Facebook imagínate el potencial 6.000 grupos diferentes de Facebook ok quédate con ese número cuánto tráfico puede generar a tu negocio realmente son toneladas toneladas de tráfico ok ahora te quiero mostrar cómo me está resultando uno de mis negocios es Pewlevers y el software está funcionando como ven y ya aquí 5 y 3 si ven aquí está entrando personas a mi autoresponder ya vemos que aquí han entrado 8 personas a mi autoresponder de esa campaña que estoy dando de publicidad pero en la campaña que puse esta mañana si ustedes ven es al mismo día estamos hoy a primero el mismo día pues 59 personas entraron a mi autoresponder es decir que es una forma increíble de hacer crecer tu negocio de captar nuevos clientes para tu negocio pero lo más interesante también te puede generar dinero y ok esto es una foto pero quiero que veas ahora mi cuenta de Paypal porque mucha gente me dice bueno pero esa foto puede ser falsa ok vamos a entrar a la cuenta de Paypal aquí estamos entrando a la cuenta de Paypal ok y aquí está vamos aquí a pagos recibidos ok y como pueden ver aquí está desde el día 22 hasta hoy primero de abril que estoy haciendo este video cuántos pagos de 100 dólares he recibido promocionando el software es decir no solamente me está ayudando a crecer mi negocio sino que también él me está generando dinero imagínense pagué 120 dólares por comprar el software y miren cuánto dinero ya me ha generado si te interesa obtener el software solamente tienes que ir al link que está debajo de este video y allí podrás hacer la compra también me puedes contactar y te ayudo en todo el proceso desde la compra hasta la configuración del software espero que aproveches esta buena oportunidad está virgen en el mundo hispano ves que no hay mucha gente hablando de esto en el mundo hispano así que puedes hacer buen dinero con esto no la dejes escapar un placer para mí haber grabado este video y espero que sea de tu de tu provecho hasta luego gracias